Nuestro compañero Arturo Lescano nos habla de este escándalo que sacude y con fuerza a la clase dirigente de Brasil. Políticos hacen parte de la lista que unta al Popular Partido de los Trabajadores. Sí, efectivamente, la ya llamada aquí lista de Janot, por el nombre del fiscal general, cumple las peores expectativas que aseguraban que habría un compendio de políticos de varios partidos y, por supuesto, de nombres próximos al gobierno. Así ha sido, lamentablemente, tanto como para ver que serán investigados, fíjense, entre otros, un expresidente impugnado en su día en 1992, Fernando Collor del Melo, y al mismo tiempo pupilos de Lula da Silva, que en aquel momento eran látigo de ese expresidente y ahora, ya como parlamentarios, también han sido acusados de corrupción. Y junto a ellos, los ya mencionados presidentes de ambas cámaras legislativas y exministros. Son 49 nombres para el oprobio político, ya se dice aquí en Brasil, y la sensación de que habrá más bombas informativas por caer en las próximas horas o en los próximos días. Dilma Rousseff no será investigada, pero podría este escándalo minar el respaldo de la presidenta. ¿Qué puede pasar ahora? Nos lo cuenta nuestro compañero. Bueno, la sensación aquí es que el gobierno de Dilma Rousseff camina al borde del abismo, primero por la complicación en las coaliciones parlamentarias para sacar adelante leyes, e incluso se ha aireado, se ha agitado en los últimos días el fantasma del impeachment, esa impugnación del mandato por adelantado de Rousseff. Y de hecho, se han convocado marchas para el próximo día 15 contra la presidenta. Pese a todo, no parece que vaya a prosperar, como sabemos, esas intenciones de procesar o destituir a la presidenta, porque está protegida por varios artículos de la Constitución y por la presunción de inocencia. Claro está, de igual modo que le ha sucedido al líder opositor, a Elcio Neves, liberado de ser investigado, que sea algunas acusaciones, en el caso que tiene en tensión todavía a todo Brasil. Ahí escuchábamos a nuestro compañero Arturo Lescano desde Río de Janeiro.